Si hace nadie, si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno, el paraíso No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Y si Mirta no está aquí No sé No sé ¿Qué diablos vamos a comer? Si Mirta no está aquí ¿Qué haré? Que muchas gracias Una y otra vez Gracias ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Bravo! Muchas gracias, querida Muchísimas gracias ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Muchas gracias